La paz de la Tierra Media fue subyugada durante mucho tiempo en diversas edades desde que Melkor, después conocido como Morgoth, estuviera en contra de sus hermanos en la creación de la morada de los hijos de Ilúvatar, pues entre estas edades yacía su aparición quien le sucedería en el trono del mal al mismo Melkor y continuaría con su reinado de maldad y oscuridad en la Tierra Media. Dicho ser es Sauron, pero ¿quién o qué es Sauron y por qué fue tan importante durante varias edades de la Tierra Media? La respuesta a esta pregunta la sabremos analizando el origen, estructura y ser de este personaje, por lo que en este video hablaremos de Sauron, el señor oscuro. Queremos aprovechar este espacio para recordarte la invitación a nuestro segundo canal, Si te gustan los sketch, la comedia y la locura de la diversión, este canal es para ti. En la descripción de este video está el enlace a nuestro segundo canal. Hasta donde tenemos registro sabemos que el origen de Sauron fue durante la Inulindale, la música de los Ainur, cuando el único héroe Ilúvatar creó a través de su pensamiento a los Ainur y los Maiar, es decir, espíritus vástagos del pensamiento de Ilúvatar, quienes tenían cierto grado de poder, algunos menores, otros mayores, y uno de estos seres fue el mismo Sauron, entre otros Maiar que después conoceremos. Como ya sabemos, aquí sucede la primera batalla del ser maligno que quiso hacer suyo el tema musical de Eru, y al final no pudo consumarse este deseo personal, sino que, después de la creación de Arda, los Ainur que así lo quisieron, bajaron a este mundo para moldearlo y darle forma para la llegada de los hijos de Ilúvatar, es decir, elfos y hombres. Sauron en Cuenya significa el horripilante o el aborrecido, entre otros nombres que tuvo por mencionar algunos, como Gorthaur o Annatar, pero el primer nombre que tuvo fue Myron el admirable, y fue el más poderoso de los servidores de Melkor y también se convirtió en el lugar teniente de la fortaleza de Angband. Mucho antes del inicio del mal, Sauron estuvo al servicio de Aule y, como sabemos tiempo después, fue corrompido por Melkor, quien posteriormente será conocido como Morgoth. Cuando los Valar aún se encontraban dando forma a Arda, Sauron permaneciera en la Tierra Media durante más de 16.000 años, tal vez mucho más que Kirtan, el carpitero de barcos, o el mismo Tom Bombadil. Como parte de sus poderes, según se cuenta, él podía llamar a espíritus malignos y meterlos dentro de otras criaturas monstruosas donde se le dio el nombre del señor de los licántropos. Incluso el mismo podía convertirse en uno de estos. Además, podía crear ilusiones en las personas de mente débil. Y como dato curioso, nos cuenta el mismo Tolkien, que Sauron temía profundamente a Melian la Maya, pero nunca se atrevió a desafiarla. Por mencionar otros hechos de importancia, fue cuando se involucró en contra de Beren y Lúthien, donde también ahí se convirtió en un licántropo, pero gracias a Juan el perro, Beren y Lúthien pudieron escapar, ya que Juan se batió contra Sauron y en ese momento él se retiró. Otro dato importante fue tras la caída definitiva de Morgoth en la Guerra de la Cólera. Y luego de ver el poderío de los señores del occidente, Sauron se amedrentó y pidió perdón y clemencia. Y por un momento estuvo a punto de redimirse y redirigir el rumbo de su existencia, pero por desgracia esto no pudo suceder. Eonwe, el heraldo de Manwe, lo condujo a Valinor para ser juzgado, pero Sauron no deseó recibir condena alguna, pues había tenido mucho poder bajo el mando de Morgoth y el mal y el deseo estaban demasiado presentes en su corazón. Fue así que permaneció en la Tierra Media durante las edades sucesivas, levantándose como un nuevo señor oscuro. Sauron estuvo al servicio de Morgoth durante la destrucción de las dos lámparas y también le siguió después de la muerte de los dos árboles de Valinor. Tras la guerra de los poderes y la destrucción de Utumno, Sauron se escondió de los Valar y no pudieron hallarlo. Durante el transcurso de la Segunda Edad del Sol, cuando él mismo había forjado el anillo único en el Orodrin, enterado de que Celebrimbor y los elfos habían escondido los anillos élficos, Anathar mostró su verdadera identidad y gobernado por la ira, regresó abiertamente como Sauron, con un ejército desde Morgoth para arrasar con Eregion y recuperar los anillos de poder. Y aquí es donde Celebrimbor encuentra su triste muerte como lo comentamos en el video de los tres anillos élficos. Enseguida de esto, Sauron extendió la oscuridad, dominando los hombres menores de la Tierra Media quienes temerosamente lo veneraban como un dios que invadía Eriador, el cual caía bajo su poder y asolaba todo lo que se levantaba a su paso. Pero Sauron ya había sido derrotado en otras ocasiones anteriormente y durante este periodo es vencido por el ataque conjunto de los elfos en el norte y los Númenorianos en el sur. Esta es la segunda gran derrota de Sauron y con esta derrota Sauron huye al este en donde se refugia e intenta recuperar su poder. A finales de la segunda edad, Sauron se había posicionado como el ser más poderoso de la Tierra Media. Esto despierta la ira y la envidia del rey Alpharasor, el último rey de Númenor, quien va a las costas de Umbar con un grandioso y poderoso ejército y exige a Sauron su rendición bajo amenaza de destruirlo. El Señor Oscuro acepta rendirse y es llevado como prisionero a Númenor. Sin embargo, otros eran los planes del Señor Oscuro y sus deseos eran infiltrarse en Númenor y persuadir al rey Alpharasor de venerar a la oscuridad, a desear la vida eterna, a rechazar a los elfos y los Valar. Así pues, nos cuenta el Sinmarillion que con el tiempo Sauron se ganó la confianza en el rey y corrompió su mente con la intención de vencer a la muerte debido a la mortalidad de los hombres. Y Sauron engañó al rey, que solo podría conseguir la inmortalidad si éste se levantaba en armas en contra de los Valar, por lo que tiempo después con un gran ejército se dirige a las costas de Tol Eressëa con el fin de invadir Valinor. La ira de los Valar no se pudo hacer esperar y acuere indirectamente con Ilúatar, por lo que dicho acto de rebeldía no fue perdonado por Eru, y éste levanta una gran ola que provoca la destrucción y el hundimiento de la isla de Númenor, quedando para siempre en las profundidades del mar. Se sabe que Sauron perdió su forma física en ese suceso convirtiéndose nuevamente en un espíritu, es decir que perdió la capacidad de tomar una forma física y hermosa de transformarse en Annatar para siempre. Pero su espíritu oscuro sobrevivió y regresó como viento maligno a la Tierra Media, aposentándose nuevamente en la Torre Oscura. Debido a la caída de Númenor, Sauron reaparece en el oeste de la Tierra Media aproximadamente en el año 1000, cuando se escondió en Dol Guldur, la cual era una colina en el sur del Gran Bosque Verde, al cual sería conocido después como el Bosque Negro. Allí estuvo oculto por un tiempo donde los pocos seres vivos que vivían en la cercanía, notaban una oscura y maligna sombra a la cual llamaron el Nigromante. Recordemos también que fue en la Guerra de la Última Alianza donde gracias a la espada quebrada de Isildur, mejor conocida como Narsil o Anduril, fue que le cortaron la mano a Sauron y fue ahí donde perdió el Anillo Único. Y fue vencido en esta ocasión y el Anillo Único quedó a disposición del mismo Isildur, porque él así lo deseó reclamándolo como suyo, incluso cuando el mismo Elrond le pidió que se deshiciera de él, justo ahí en el mismo lugar donde fue forjado. Y debido a la egoísta acción de Isildur en esta ocasión, el mal no pudo ser vencido por completo. Ahora bien, ya durante el transcurso de la Tercera Edad es cuando se desata la Guerra del Anillo y es donde conocemos a la Compañía del Anillo compuesta por Gimli el Enano, el Elfo Legolas, el heredero del trono de los hombres Aragorn, Boromir también por parte de los hombres y los hobbits Sam, Merry, Pippin y Frodo, y guiados por la sabiduría y ayuda del maya o bien el mago Midrandir, es decir Gandalf. La guerra solo podía ser ganada por Sauron solo si él volvía a tener el Anillo Único, pero por desgracia para Sauron esto no fue posible ya que inconscientemente pero gracias a Gollum es que el Anillo fue destruido al caer al alabardiente del Orodruin, junto con el mismo Gollum y de esta manera Sauron fue derrotado por última vez. Hay que mencionar un punto muy importante el cual es que Sauron si fue vencido pero no murió de manera definitiva sino que perdió toda capacidad de tomar cualquier forma corpórea como en edades anteriores lo hacía como parte de sus poderes. De manera pues que Sauron volvió a su naturaleza de espíritu maya de origen sin tener la posibilidad ni la fuerza ni poderes de volver a acechar la paz de todo ser vivo en la tierra media y con la derrota del señor oscuro llegó la paz nuevamente para todos los pueblos libres. De esta manera inició la cuarta edad del sol la cual es el inicio de la edad de los hombres y así el tiempo fue transcurriendo pasando por la quinta y la sexta edad en la cual se podría decir que justo en este momento nosotros mismos estaríamos entre la sexta o séptima edad del sol. Pues recordemos que según Tolkien es en nuestro mundo donde todo lo vivido en su mitología ocurrió en tiempos pasados aquí mismo en nuestro planeta. Se cuenta entre los escritos del profesor Tolkien que Sauron volverá con todo su poder al final de los tiempos en la Dagor Dagorath, la última batalla en Arda, peleando junto a Morgoth y sin necesidad de recorrer el Arnillo Único ya que para ese momento habría recuperado sus poderes de origen. Y en esa batalla tanto Sauron como Morgoth habrán de encontrar su final definitivo, borrando para siempre toda existencia del mundo físico y del mundo espiritual, llegando a su verdadero final. Gracias. 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 Gracias.